Bueno, tengo una, más o menos un picadillo, y quiero comenzar por saludar a mi hermano Lenchi Vargas. La Universidad Autónoma de Santo Domingo ha dispuesto un aumento de 15% a sus maestros. 15% emitió un comunicado el maestro Edith Rudi Beltrán de que logró esos cuartos, así que felicidades al maestro Edith Rudi Beltrán por esa gestión. Sí, pero tiene que gestionarlo. No, no, yo te quiero decir que eso está... ¿Lo va a minimizar ahora? No, minimizar no, yo estoy hablando la verdad, lo que es. No, lo que es, eso era obra de un acuerdo previo, que consiguió los cuartos también. Vamos, miren, ahí le mandé una publicación en la que formaré parte este domingo sobre la puesta en circulación del libro sobre la mentira del maestro Noel de las Rosas. Ahí estaremos participando en la parte de la presentación de este libro, así que estaremos en la UAS este domingo, 5 a las 9 de la mañana, en el auditorio de Manuel del Cabral en la UAS. En otro orden, en otro orden, yo tuve una reunión la semana pasada con la viuda de Narciso González Tati Ramírez Altagracia y el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Estuvimos hablando, avanzando sobre la propuesta que hemos llevado sobre un tema de impacto social y que nos recibió y escuchó e inmediatamente delegó en una comisión que estuvimos reunidos en el día de hoy con Nilo de la Rosa, asesor legislativo, al igual que Sucre Zacarías. Tuvimos una reunión esta mañana junto también con Tati Ramírez, viuda Narciso, donde estuvimos despachando... Viuda González, viuda González. Pero para acá, el común. Estuvimos despachando con este equipo de asesor legislativo para darle concreción a una propuesta de un tema que afecta a la sociedad. No lo quiero decir ahora porque aquí hay un montón de copiones que uno dice las cosas y al rato están pronunciándose. Pero ya le avisaré, va a ser de mucho impacto. Señores, el pausado, flemático, siempre correcto. El ministro de Turismo, David Collado, por primera vez soltó un San Antonio en un espacio público. Sí, yo le mandé las imágenes ahí y yo me sorprendí, pero tiene absoluta razón en lo que dice el ministro David Collado. Vamos a ver, vamos a escuchar. Había un compromiso de todos con Río San Juan. Tienen que dejar a un lado el que sea del PLD, el que sea del Partido Reformista, el que sea del PRM, el que sea de otra tendencia del PRM. Carajo, que deje esa vaina para otro día. Vamos a pensar en Río San Juan, vamos a levantar Río San Juan. Y lo que estén de acuerdo conmigo y lo que estén dispuestos a apoyarme a levantar Río San Juan turísticamente, que se suba en el barrio. La vaina para otro día, ¿por qué quieren estar en la politiquería? Cada cosa, cada tema, de una vez vienen a meter los colores, los partidos, las tendencias de los partidos. Tiene razón el ministro David Collado. Una comunidad como Río San Juan, que se está llevando un proyecto. Yo imagino que para que David Collado salte de esa manera, que es un hombre tan circunpecto, que debió ser algo que le molestó y le enojó, de esa politiquería de pacotilla, que todos los proyectos del gobierno lo quieren permear por el tema este de la politiquería barata. Así que salud y felicito. Finalmente, se está produciendo, Fafa, una situación altamente peligrosa. Aún está sobrevolando el espacio aéreo de Estados Unidos y rumbo al este, un globo chino de, según ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, de espionaje. Eso es altamente peligroso porque se pudiera estar germinando una neoguerra fría en este tiempo. Ha dicho el general Mike Minahan, quien es un alto militar de cuatro estrellas, líder del Comando de Movilidad Aérea de los Estados Unidos. Ha dicho hace unos días que probablemente en el 2025 se esté produciendo ya un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y China. Dice él, yo quisiera equivocarme, yo quisiera equivocarme. Pero muy probablemente estaremos ya en guerra directa con China y Estados Unidos. Hay una situación en las elecciones de Taiwán, que serían el año que viene, donde pudiera China aprovechar esa circunstancia y hacer alguna intervención en la que estaría también Estados Unidos en medio de un proceso electoral el año que viene. Es decir que ese globo, yo le mandé la imagen ahí, ese globo inmenso de China sobrevolando, que hasta ahora todavía no se ha tomado una decisión de si derribarlo o no, lo cual contraería obviamente una situación. Yo espero que ojalá eso no pase de ahí, que se haya entendimiento, pero ya Estados Unidos anuncia que una visita que tenía prevista para China la acaba de suspender. Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria.